Los regidores de oposición presentaron una moción para reiterar a la Administración Municipal el cumplimiento del acuerdo que quedó en firme con nueve votos por parte del Consejo el 21 de marzo del año 2017. Se trata de la asignación de presupuesto y apoyo logístico necesario en la implementación de los proyectos Esculturas Emblemáticas del Cantón, Embellecimiento de la Ciudad de Protección de Suelos y Micro Cuencas y el proyecto Calle de la Cultura, presentados por la Asociación Pro-Reactivación del Cantón de Pérez Celedón. Sobre las esculturas, el alcalde manifestó que se cumplió con lo que les correspondía. De las esculturas emblemáticas y recordarles que el compromiso nuestro, municipalidad, con la escultura de Isaías Retana fue cumplido como tal. En el momento en que se presenta con la sobreactivación, hay un compromiso de la sobreactivación, hay un compromiso del grupo de educadores de este cantón y ahí estamos hablando de Humberto Gamboa, la de don Alfonso Quesada y Alexander Escoche en cuanto a las comunidades de Quisarrá y Santa Elena. Ahora bien, yo creería compañeros de que si hay alguna mala interpretación de ese acuerdo en su momento que está claro en su momento cuando se expuso acá ese proyecto los que... En el caso de Calle de la Cultura dijo que se está cumpliendo. En el tema de la Calle de la Cultura hay una inversión efectivamente en el tema de iluminación, hay un tema de murales y además los días viernes ya se restituyó la feria de artesanos acá al frente de este complejo cultural que es amparado con la ProCultura, compañeros, sobre los cuales firmamos convenio y recordemos que es la modalidad y es la forma en la cual podemos establecer ese tipo de acuerdos. Me llama la atención la Calle de la Cultura y yo digo, ¿dónde es la Calle de la Cultura? ¿Dónde es la Calle de la Cultura? Y me dicen que por ahí atrás y que por aquí, bueno, primero que nada tiene que haber algo que la identifique, que le dé hermosura. Y si esa parte de atrás es la Calle de la Cultura, qué pena, ¿verdad? Así es, digo yo. Primero los invito a que vengan cuando están los vecinos y las personas que vienen a exponer los… me imagino que sí, bueno, para que se reactivó nuevamente, ojalá vengan más vecinos y utilicen el espacio. Esta es la área que se ha ido mejorando, doña Mayra, porque no podemos ser mezquinos con lo que se hace. Ustedes deberían de haber traído lo del acuerdo y ver cuáles, quiénes y cuáles organizaciones tenían que cumplir qué, porque es muy fácil decir aquí que la administración y que en ese micrófono, pero nadie sabe cuál fue el acuerdo, es muy fácil hacer eso, pero hay un acuerdo de quiénes tenían que pagar qué y la administración ya pagó lo que tenía que pagar. Si se habla del proyecto de embellecimiento de la Ciudad y Protección de los Suelos y Microcuencas, manifestó que es un tema que se tiene que ver en la Comisión de Ambiente. Y el tema de las microcuencas, compañeros, es un tema que me gustaría que realmente lo conversen, lo delimiten a nivel de la Comisión de Ambiente, si les reguaría eso, por favor, para que se delimite a nivel de la Comisión de Ambiente. Hay temas relacionados hasta con la representación, recursos de amparo por medio hasta para la representación en su momento y todos lo sabemos, así que sería importante esa delimitación. La moción propuesta por la oposición no fue aprobada.